Después de la captura de la angosta, el rubro turístico es el principal medio de ingresos para los lugareños de Puntalem, pues una numerosa cifra de familias depende de que sea pujante dicha actividad, aunque por ahora la afluencia esperada se ha detenido por debajo a lo habitual, pues a decir de los afectados, los ingresos por la vía turística se ha visto seriamente dañada, ya que las autoridades pasadas dejaron que el camino principal para llegar quedara totalmente dañado. Es muy difícil, la gente a veces el turismo mejor se da la vuelta y se regresa, y ese lugar es un lugar hermoso que valdría la pena, yo creo que gana suficiente dinero. La última vez pues nos propusieron la reparación de la calle, vino la persona que está a cargo, se tomaron unas fotos y desaparecieron. Quienes circulan a diario sobre la vía costera Tulum Puntalem denunciaron el abandono en que se mantuvo por tres años de parte de las exautoridades, ya que incluso la última vez que anunciaron su rehabilitación solo llegaron al arco de Siancam. Se tomaron la foto, pero ya nunca regresaron a reparar el camino de terracería que hoy está lleno de hoyos. Para el otro episodio informo desde Tulum, Francisco Canul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!